Hay gel antibacterial para los usuarios de clínicas de salud en Jalisco que fue fabricado en abril y caducó en octubre. Gel de la marca Biochem caducó desde octubre, sin embargo está disponible todavía para las personas que asisten ya sea a vacunarse o a solicitar alguna consulta. Las cajas indican la clave, la marca, la fecha de caducidad y el lote del producto. Incluso personal de la Secretaría confirmó que este gel ya fue entregado con fecha vencida. Canal 44 solicitó una entrevista con algún representante de la Secretaría de Salud al respecto. La respuesta de comunicación social fue que el gel no tiene fecha de caducidad y que lo único que sucede en estos casos es que el alcohol se va degradando porque se evapora. Entonces Canal 44 consultó a un experto. Sí, sí caduca. Si tiene caducidad, sí caduca. O sea, en base a pruebas. Sí, ya deja de tener efectividad. Después de abajo del 70% ya no hay una garantía de que pudiera utilizarse para inhibir partículas viables. El profesor investigador del Departamento de Farmacobiología del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, César Ricardo Cortés Álvarez, explicó que la fecha de caducidad se especifica por dos razones. Una de ellas es porque hay estudios concluyentes que señalan su baja efectividad después de un periodo o por cumplir con la norma 141 de la Secretaría de Salud. Por alguna razón se le puso esa fecha de caducidad insistiendo. O se le pone porque hay los estudios concluyentes al respecto, las pruebas necesarias para demostrar su baja efectividad o sus cambios físico-químicos o cambios químicos o cambios microbiológicos. O se puso por atender una norma, pero la propia norma nos dice que si tienen las cantidades de alcohol suficiente, funcionarían a su vez como evitando el crecimiento microbiano y que no habría esa necesidad de ponerla. El también jefe de Laboratorio de Tecnología Farmacéutica añadió que el gel con caducidad vencida se tendría que retirar para evitar su ineficacia. Señal informativa, Elizabeth Ortiz.